Vamos a ocupar leche en polvo. Esta leche es la que yo compro. Yo la compro en este sobre y la meto al frasco para que se conserve por más tiempo, porque si la dejo en el sobre ya abierto, pues se pueden durar o se puede humedecer. Entonces se conserva mejor en el frasco. De esta leche vamos a ocupar una taza. Yo aquí tengo ya mi taza de leche medida. Yo las tazas las mido con las tazas que tomo mi café. Con esto mido yo las tazas. También vamos a ocupar café. Este lo compramos en el Oxxo. Este es el café que venden en el Oxxo y ya la gente de Sinaloa y de otros estados que conoce el Oxxo sabe que el café que venden en el Oxxo es riquísimo. Pues este es el que utilizan en el Oxxo. Por eso compré este. Pero pueden utilizar cualquier marca de café. Este es café Andati. Ahí se ve la marca. Este, pero puede ser cualquier café. Y aquí lo tengo ya. Del café vamos a ocupar media taza. Vamos a ocupar dos tazas de azúcar. De la misma medida. Ustedes no se me mortifiquen porque no tienen tazas medidoras. Con las tazas que utilizamos para tomar nuestro café, con esas tazas van a medir. Estas son dos tazas de azúcar. Yo voy a utilizar vainilla porque quiero que mi capuchino sea capuchino sabor vainilla. Si ustedes no quieren utilizar vainilla pueden omitirlo. Pero si lo quieren más rico, pues yo les recomiendo que le pongan vainilla. Opcional también es un poquito de chocolate en polvo o canela en polvo. Esto no es necesario ponérselo. Pero si lo tienen y quieren ponerle una pizquita. De esto no es mucho. Lo que vamos a ocupar nada más es muy poquitito. Ya sea el chocolate. Yo voy a utilizar cocoa. Pero pueden utilizar chocomilón, squeak o cualquier chocolate en polvo. Nada más un poquitito. Y también canela en polvo. Si quieren ponerle, le pueden poner. Yo le pongo de todo para que me sepa más rico. También vamos a ocupar dos litros de agua. Pero yo lo voy a dividir. Un litro de agua para el café. Y el otro litro de agua lo voy a dejar para preparar la leche. En un recipiente voy a poner un litro de agua. Voy a poner fuego y voy a esperar a que se caliente. No es necesario que hierva el agua. Nada más que esté muy muy caliente. Que esté a punto de hervir. Vamos a apagar y vamos a preparar el café. En la licuadora voy a poner el otro litro de agua. Vamos a poner la leche. Vamos a licuar. Licuamos aproximadamente 30 segundos. Voy a poner la leche en un recipiente. Aquí tengo el agua que ya está a punto de hervir. Aquí le voy a poner el café. Y voy a ponerle también el azúcar. Voy a revolver perfectamente que se disuelva el azúcar. El café es muy fácil de disolver. Lo que debemos de ver que se disuelva es muy bien el azúcar. Ya se disolvió el azúcar. Voy a poner un poquito de chocolate. Pero va a ser muy poquitito aquí para que vean cuánto le voy a poner. Es nada más un poquitito. Es una cucharita, miren. Es una cucharita bastante pequeña. Esta es una cuchara de tamaño normal. Esta es una cucharilla pequeñita. ¿Vean? Entonces con esta voy a agarrar nada más este como media cucharadita. Es muy poquitito. Esto nada más. Vean esto de chocolate y se lo voy a poner. Voy a revolver. Desvenezco y se disuelve perfectamente el chocolate. En el recipiente donde tengo la leche voy a poner el café. Como yo ya tengo medido el recipiente. Ustedes ya me lo conocen en todos los helados que hago siempre que uso este. Porque este ya tengo la medida que son dos litros. Perfectamente me cabe. Voy a revolver que se mezcle. Vean qué rico queda este cappuccino. La verdad. Delicioso. Le voy a poner un poquito de canela. Esto es opcional. A ver si quieren ponérselo y quieren poner pues no hay necesidad que se lo pongan. Yo sí se lo pongo. Para que me sepa más rico. Vean qué ricura. Ahora vamos a esperar a que se enfríen porque no podemos envasar con la preparación caliente. Esto está caliente. Cuando ya se enfríe mi cappuccino voy a batir y voy a poner un poquito de vainilla. Si la vainilla no hay que ponérsela caliente. Hasta el final vamos a esperar a que se enfríe. Yo voy a dejar así. No voy a revolver tampoco la canela. Así lo voy a dejar porque me gusta estarlo viendo. Al final. También se lo puede poner al final la canela. Pero bueno yo prefiero hacerlo así y dejarlo y esperarme a que se enfríe para terminar de preparar. Ya que está completamente frío el café vamos a revolver un poquito. Se le bajó la espuma pero no importa el sabor. Está riquísimo. Aquí voy a poner la vainilla. Voy a poner dos cucharadas. Puedes poner más si quieres. Esto es al gusto. Yo pongo dos cucharadas. Voy a revolver. Y ahora sí voy a llenar mis bolsitas. Y ahorita les muestro cuántas me salieron. Las bolsitas de plástico que utilizo no se las había mostrado hoy pero ya se las mostré en todos mis videos. Son de 8 por 26. La cantidad que vamos a poner en cada bolsita es una taza. Una taza que no esté muy llena. Y aquí ponemos una taza de líquido. Le hacemos un rudo. Con esta cantidad de ingredientes me salieron 13 helados. ¡Qué ricos! ¡Ay, los helados de cappuccino! Ahora los voy a meter al congelador y esperar a la mañana para que se congelen. Y así nos quedan ya congelados nuestros helados de cappuccino. ¡Vean! ¡Ay, qué rico! A mí me fascina. Estos helados están un poquito fuerte del sabor del café porque a mí me gusta que sepa el café fuerte. Si no lo quieren el sabor tan fuerte pueden reducir un poquitito la cantidad de café. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. ¡Gracias!